Las chicas superpoderosas de la oposición se unen por una sola causa. Claudio Ortiz y Marcela Viatoro están listas para trabajar juntas, dicen. Además, le dan vuelta a la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando? Nuevo presidente, decimas, hablaremos hoy. Bienvenidos. Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. A partir del primero de mayo empiezan un nuevo periodo y hay que elegir presidente y junta directiva. En el caso de la junta directiva, bueno, hay diputados incluso de la junta directiva, de la actual junta directiva, que ya no quedaron como diputados para esta nueva legislatura. Entonces, por lo tanto, tiene que haber algún cambio, ¿verdad? Tampoco se ha determinado. Lo único que le puedo decir con total certeza, y habla un nombre de la bancada, ¿verdad?, que nosotros vamos a apoyar para que siga siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Al diputado Ernesto Castro. Creo que esa es la única decisión que ya está en firme. Ernesto cuenta con, bueno, es un gran líder para nosotros, cuenta con el liderazgo dentro de la bancada. Y hablo por los compañeros que hemos sido reelectos, y para los 15, casi 15, si no me equivoco, nuevos diputados de nuevas ideas que van a ser parte de esta legislatura. Creo que tenemos claro el consenso de que él va a seguir liderando la Asamblea Legislativa. Y además, a la luz de los resultados, yo creo que hay que reconocer la valentía de haber eliminado todos los mecanismos de corrupción que aquí adentro habían. Haber eliminado aquí esta gran fábrica de empleos, de plazas fantasmas que aquí habían. Y el hecho de que, digamos, la compra de gobernabilidad. Bueno, escucharán la declaración del diputado Cristian Guevara. La bancada tiene bien claro que van a elegir más, pues siendo mayoría, a Ernesto Castro nuevamente como presidente de la Asamblea Legislativa. También, pues, cada uno de los partidos políticos tiene que escoger su jefe de fracción. ¡Qué emoción en arena! Son dos a quien van a poner. A Marcela o a Francisco Lira. Está bien difícil, hay jefe de fracción, jefe de bancada de arena, quien llegará a ser, yo creo que Marcela, porque es la que se ve con más ganas de defender al partido político. Luego, pues, también el diputado ha estado hablando que nueva imagen. Le van a dar vuelta a todo el salón azul. Va muy deteriorada. Ustedes son testigos como periodistas que circulan aquí. Es una institución que recibió millones de dólares durante años, pero nunca se vio reflejado en el cambio de infraestructura. Y se le está invirtiendo. Por cierto, este dinero que se está invirtiendo no viene del presupuesto. Viene de una deuda que se tenía una aseguradora con la Asamblea y que hoy se está ocupando para mejorar. Entonces, no está saliendo este dinero de los impuestos de los salvadoreños. Eso que les quede claro. Y el dinero que por bastante tiempo pasó sin recuperarse, es el que se está invirtiendo. Entonces, se va a mejorar el salón azul, que ya es punto también hasta de atracción. Está viniendo un montón de visitantes. Ustedes son testigos. Se están mejorando las instalaciones. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener las sesiones planarias en el salón de honor de Cancillería. Bueno, en los días que duren las reparaciones o las obras que se están aquí realizando en el salón azul. ¿Cuánto tiempo? Bueno, escucharon las declaraciones. Nueva imagen para el edificio de la Asamblea Legislativa. Ahí donde se hacen las sesiones plenarias, van a renovar esto. Que dice el diputado que ese dinero no proviene de fondos que se hayan establecido en el presupuesto de la nación, sino que de parte del seguro que posee la Asamblea Legislativa. Un seguro del edificio. Vamos a ver qué nueva imagen. Solo cuando hablan de remodelaciones y todo. Me acuerdo cuando llegó el presidente y la pasada asamblea salió con la bayuncada de apartar la silla y que no la querían porque ahí se había sentado el presidente. ¿Será que los diputados van a sacar también las sillas en esta remodelación? Las sillas de todos esos que se han ido de los partidos. Imagínense, la silla de la caballota. Oigan, si van a cambiar la silla, pido que me donen ahí la silla de Marlene Funes. De recuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa en este tema. Esta nueva imagen de la Asamblea Legislativa. Hemos estado hablando del tema de Marcela Viatoro que posiblemente ya se convierta en jefa de fracción de la gran bancada de arena. Dos diputados, al menos a mejor que Claudia Ortiz. Dice la niña que se va a unir, que va a ser poder ahí femenino. Claudia Ortiz y Marcela Viatoro no descartan formar un frente opositor unificado. ¿Pasa a integrar, digamos, un bloque de oposición, por ejemplo, con la diputada Claudia Ortiz? Fíjate que en el caso nuestro, como partido, estamos completamente con la disposición de trabajar en conjunto con aquellas cosas que sean de beneficio para los ciudadanos sin inmiscuirnos en las agendas de cada partido político. Nosotros, yo respeto mucho a Claudia, la admiro mucho. Es una gran mujer, es muy valiente. Y yo creo que yo en esa línea de respeto la acompaño en varias decisiones y espero yo que ella también, si se siente a gusto con nosotros, nos acompañe también. Sí, te lo vas a integrar, digamos, un bloque de oposición, por ejemplo. Bueno, escuchaba a Marcela Viatoro, así que si se siente a gusto, Claudia, se puede unir con mucho gusto a ser parte de este frente opositor de Marcela Viatoro, Francisco Lira y ahora Claudia Ortiz. Marcela Viatoro también sigue e insiste en el tema de que quiere la cabeza de Carlos Sáenz. Esos problemitas, esa encerrona que se armaron hace unos días donde se iban a reunir a puerta cerrada para arreglar esas diferencias limaras, perezas, parece que no funcionó porque Marcela sigue diciendo que alguien tiene que pagar todos los errores cometidos y ese pues tiene que ser el presidente del partido, Carlos Sáenz. Yo creo que lo mejor sería que haya un grupo que haga una transición para un cambio en el partido. Pero eso pasa porque él voluntariamente renuncia, esa es tu decisión. Él debería de hacerlo, yo creo que sí. Ahorita en esta... Creo que debería, como te digo, de llamar un grupo de personas que aclaro, que hagan esta transición para entregar ya el partido a quien decida en la base. Bueno, pero el problemita está que Carlos Sáenz no quiere dejar el puesto. Dice, cuando yo lo tomé, nadie lo quería. Me tocó hacerme cargo de ese partido y ahora pues esos son los resultados y de paso le quieren volar la cabeza porque según Marcelita, de dedazo andaba poniendo ahí candidatos. Ya sabemos esa historia. A ver cómo les va. También vamos a estar muy atentos que próximamente Nueva Jiria va a tener también sus elecciones internas de autoridades. Vamos a estar pendientes cuando se llegue el tiempo. Mientras tanto, vamos a hablar de las tasas de homicidio en El Salvador. La tasa de homicidio en El Salvador descenderá a 1.5 por cada 100.000 habitantes, ha dicho el ministro Gustavo Villatoro que estuvo el día de hoy en la entrevista de Frente a Frente hablando sobre cómo va el régimen hasta la fecha. Recordemos que Chalatenango tiene un cerco militar en varios municipios que ha dejado buenos resultados. Ok, ministro. Hay algunos datos que nos ha proporcionado su equipo. 79.184 terroristas capturados hasta el momento. Lo estamos poniendo en pantalla. Hay un decomiso de 3.965 armas, 8.122 vehículos que pertenecían a estos grupos. Sí, ahí va todo. Vehículos, sedanes, pica, motos que era lo que mayoritariamente tenían. Había buses también. Algunos buses. Ahí hay algunos. O sea, era una sociedad, una organización total, señor. Claro. Y cuando termina de ver este último dato, 20.000, 20.140 celulares. Que al final era uno de los elementos principales de comunicación. Bueno, escuchaban parte de los datos que estuvo dando el ministro Gustavo Villatoro el día de hoy en la entrevista. 8.122 vehículos. Bueno, ya explicaba él. Esto, si usted se pregunta ¿y qué va a pasar con todo ese decomiso que le han hecho a las maras? Pues esos vehículos pasarán a ser parte de la PNC, parte del Estado luego de que se haga pues el proceso judicial. Así que no se preocupen. En el caso de las armas, normalmente pues siempre son evidencia en los juicios, al igual que el tema de los celulares. Vamos a estar atentos de qué sucede con el régimen. Ya la asamblea lo ha aprobado y muy probablemente esta nueva asamblea siga haciendo eso. Y quería hacer mención sobre el tema de cómo va el cerco militar en Chalatenango. Chalatenango, yo creo que muchos, normalmente a mí me ha pasado que cuando le dicen a uno ¿dónde vivís? ¿de dónde sos? Y uno dice Chalatenango. Ah, Chalatenango siempre ha sido tierra muy tranquila. Pero la verdad es que el tema de las maras estaba muy impuesto en todos los departamentos, en todo lo largo y ancho de El Salvador. Y el resultado del cerco militar en unos cuantos municipios de Chalatenango lleva hasta el momento 50 detenidos presuntos, como dice aquí la YSKL, para la instalación del cerco militar en, creo que son 5 municipios donde está presente ese cerco militar, parte pues de lo que se suma de las capturas, como decían ya, 79,184 capturados que lleva el régimen. Eso nos ha dado esta tranquilidad, estos resultados de estar diciendo esa tasa que ha bajado, imagínense en el pasado jamás se podían hablar de estas cifras, por acá el periodista Roberto Valencia las publica en marzo de este, este marzo que acaba de terminarse unos días, la tasa de homicidios ha sido de 0.4 porque pues si se elevó un poco lamentablemente, pero imagínense venimos de cifras del 2015 con un 18.2 imagínense, 18 al mes y ahora 0.4, 0.2, 0.3 y así 0.6 en diciembre, así que sin duda las cifras que nos ha dejado este gobierno han sido muy buenas. Quiero compartirles algo que me ha llamado la atención, ya ven que aquí se quejan porque los derechos humanos dicen ay que les pasa porque les dan solo frijoles y tortillas a los que están presos, imagínense cuando un gobierno es aguado y no tiene los que pone la gallina, los reclusos demandan, imagínense, reclusos de Nueva York demandan al departamento penitenciario porque el 8 de abril cuando se va a dar un eclipse total del sol pues no van a poder recibir visita, así que ante el anuncio ya están bravos. Puestos reclusos del departamento penitenciario de Nueva York por la decisión de este organismo de cerrar las cárceles durante el eclipse total del sol que se producirá el próximo lunes. Ya les contábamos ayer que se habían suspendido las visitas en 23 centros penitenciarios del estado de Nueva York debido a la oscuridad total que se experimentará durante los minutos que dure el eclipse. Varios internos que han presentado la demanda dicen que esto viola sus derechos constitucionales porque un eclipse tiene un significado religioso para... Oh, significado religioso que le pasa a ese gobierno que no los va a dejar recibir visita y salir al patio durante esa oscuridad total que se va a dar este próximo 8 de abril. Imagínense ellos los que le faltaron a todo el respeto a la comunidad a la sociedad exigiendo que les pasa queremos salir así las cosas así cuando no hay quien ponga orden aquí nada ni el día del eclipse ni nada no hay visitas porque cuando tuvieron la oportunidad la visita las mujeres llevaban los celulares escondidos dinero las famosas guilas esos papelitos todo eso era lo que movían las visitas incluso usaban los niños para meter cosas ilegales a los penales por eso mira aquí se acabó todo parte del orden parte de los resultados es eso el haber prohibido las visitas para que no salga información ni entre información cambiamos de tema porque quiero mencionar algo y es que la oposición decía que el gobierno andaba dando estas cajitas porque quería ganarse los votos pero que ha pasado que las elecciones fueron hace más de un mes y todavía se siguen dando las cajitas si a usted no le ha llegado paciencia ya le va a llegar porque el gobierno continúa con este programa de asistencia alimentaria hoy fueron empregadas las cajitas en municipios de Sonsonate hasta allá llegó la ayuda este día con estas cajas que poseen alimentos básicos como arroz frijoles sal azúcar café leche de hecho pues son de muy buenas marcas ahí está llegando la ayuda pero por otro lado vamos a quemar a esto del maíz y es que estos han recibido muchísimo dinero para llevar a cabo las elecciones y hoy llegó la gente brava y encachimbada y con justa razón porque resulta que los obligaron a trabajar y no les quieren pagar el tribunal supremo electoral convocó a muchísima gente para que fuera a hacer sus labores en las pasadas elecciones a todos ellos fueron convocados para que bueno y de hecho recibieron capacitación y estuvieron ahí durante las dos elecciones las presidenciales y las legislativas y pues les iban a dar un pago que realmente el pago es bastante simbólico por todo el trabajo que hacen y son muchos los que se están quejando que el TSE se está haciendo los mages así como decimos un buen salvadoreño y no les ha pagado de hecho aquí están algunas de las denuncias están los dos papeles que me dieron presidenciales y concierales municipales ¿verdad? así es que ¿y fue miembro suplente o propietario? yo fui secretario y suplente y al mismo tiempo vocalía uno en la misma mesa ¿verdad? dos cargos en uno pues el llamado que les hago es que paguen pues así como se vieron el lujo de salvajear al pueblo de que le iban a poner una multa por no ayudar ahora que la pongan ellos pues y que nos paguen bueno escuchaban la denuncia todos ellos fueron integrantes de las juntas receptoras de votos estuvieron trabajando las dos elecciones los dos días de las elecciones recibieron capacitaciones y pues algunos pues ni querían ir o sea ni de gusto fueron pero para no ser multados como dice el señor estaban salvequeados fueron y van a recibir un pago creo que entre 50 o 60 dólares y no les han pagado el magistrado bueno también hay que ver que el ministerio de trabajo se ha puesto listo y anda ahí tomando los datos de toda esta gente para verificar por qué no les han pagado según pues el magistrado alguno de ellos no aparece no aparece en el sistema y por eso que no les han pagado ya como organismo electoral debemos de asumir una responsabilidad y de una vez por todas resolver esta situación no se puede estar jugando con la necesidad de la gente la gente tiene todo el derecho de exigirle al tribunal supremo electoral inclusive de recurrir a demandar al tribunal por incumplimiento de sus obligaciones y hay que asumir y hay que ser serios como funcionarios debemos de asumir nuestra responsabilidad y cumplir ese compromiso por ese digno trabajo que realizaron estos miembros de los diferentes organismos temporales electorales cuando yo le pregunto qué es bueno escuchaban las declaraciones del magistrado Noel Orellana bueno él mismo dice hay que exigir sáquense la cartera pues él dice que pues los nombres no coinciden con el DUI el registro que tiene el TSE y que por eso alrededor del 29% de las personas que integraron la junta receptora de votos aún no han recibido este pago la cosa es que la gente lo quiere y se lo prometieron y es su obligación pagar así que pónganse buzos hoy mucha gente se juntó a las afueras del TSE para exigir esto y así que continúe porque miren que a ellos se les soltó la plata para eso y no fue poca fue muy buen dinerito que el TSE se llevó para organizar estas elecciones y ahí también incluía este pago para los miembros de las juntas receptoras de votos parte de lo que ha estado pasando vamos a estar muy atentos de lo que pasa en la asamblea legislativa posiblemente mañana se convoque sesión plenaria así que si no ven a los diputados ya saben el salón azul se está remodelando nueva imagen se viene también la nueva asamblea en un par de días gracias a todos los que están pendientes de la información como siempre active la campanita de las notificaciones para estar bien informado nos veremos mañana con más información gracias a todos los que están ahí en el chat en vivo comentando y les estaré respondiendo y también por su valioso like su manita arriba nos vemos ¡Gracias a todos!